¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y las mochilas? Oh, ahí están. ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¿Y ahora qué? ¡Vuelvo enseguida! ¡Tengo la herramienta perfecta para este trabajo! ¡Usaré la pala de Rubble! ¡Mira! ¡Pala! ¡Allá va, Katie! ¡Bien! ¡Solo tres gatitos más! ¡Allá! ¡Ya vengo! ¡Tengo la herramienta perfecta! ¡No vayas a escaparte mientras juntamos a tus amiguitos! ¡Marshall se hará cargo! ¡Red! ¡Detengo! ¡Ups! ¡Lamento eso, Katie! ¡Red! ¡Está bien, Marshall! ¡Atrapaste al gatito! ¡Ah, sí! ¡Quiero decir, ¡ah, sí! ¡Adentro! ¡Van dos! ¡Nos faltan dos! ¡Síguese, gatito! ¡Oh, no! ¡Se dirige hacia la parte profunda! ¡Allá voy! ¡Cuidado, gatito! ¡No te caigas! ¡A sumergirnos! ¡Hola, gatito! ¿Estás listo para navegar? ¡Hélices! ¡Detengo! ¡Ahora solo falta uno! ¡Katy! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Está muy arriba! ¡Es un trabajo para mi escalera! ¡Arriba! ¡Venga, gatito! ¡Es hora de bajar! ¡Oh, está asustado! ¡¿Cómo lo haremos bajar?! ¡Creo que tengo una mochila que servirá! ¡Oh! Espero que vuele mejor que como se ve. ¿Volarás a un lugar tan alto? ¡No! ¡Puedo hacerlo! ¡Alas! ¡Este cachorro va a volar! ¡Cuidado, Marshall! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡En el aire! ¡Lo hice! ¡Oh! 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 ¿Ese es Marshall? ¡Oh! ¿Y se puso mis alas? ¡Con un bonito gatito, pequeñito-itito-itó. ¡Oh! ¡Toma, Katie! ¡Te tengo! ¿Ryber? ¡Marshall, lo lograste! ¡Salvaste a los gatitos! Está agradecido. Bueno, cuando tengan problemas, maúllen por ayuda. Tú sí que cuidaste el cuartel cachorro mientras salimos. ¡Buen cachorro! ¡Buen cachorro! ¡Mírenme! ¡También soy una sirena Kahn! ¡Es una cola fantástica! ¡Oye, espérame! ¡Es como volar! ¡Debo... ¡Debo estar soñando! ¡Ayuda! 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 ¿Ese es... Marshall? ¡No! ¡Sólo es un pescadito! ¡Es el submarino del Capitán Turbot! ¡Por eso me trajeron hasta acá! ¡Oh! ¡Están atrapados y quieren mi ayuda! ¡Estoy bien! ¡Linda cola, amigo! ¡Gracias, Zuma! ¡Rider, qué bueno que llegaste! ¡El Capitán Turbot y François están atrapados por una babosa marina! ¡Ayuda! Zuma, acerquémonos un poco más. ¡Rocky, necesitaremos tu gancho! ¡En camino! ¡Gancho! De acuerdo, Marshall. ¿Puedes engancharlo? No encuentro un lugar para poder engancharlo. La babosa cubre todo el submarino. Entonces debemos moverla. ¡Lo intentaré, Ryder! ¡Vamos, amigas! ¡Despierta, babosa! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Vamos, amigas! ¡A despertar! ¡No! ¿Estás grabando eso? ¡Es absolutamente maravilloso! Ni siquiera Ravos resiste unas cosquillitas. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Ahora, Marshall! ¡Pon ese gancho! ¡No puedo engancharlo! ¡La manilla se rompió! Tendremos que repararla bajo el agua. ¡Oh, ¿cómo estás? ¡Sí! ¡Esta agua se siente bien! ¡Es muy mojada! Rocky, tenemos un submarino que reparar. ¡Oh, claro! Lo siento, Ryder. Voy en camino. Creo que puedo repararla. ¡Pegamento! ¡Pinza! 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 Mira, Ryder, para la sirena Khan, lo que hacemos parece magia. ¡Con eso basta! ¡Pinza! ¡Abajo, cachorro! Gracias, Ryder. Sin ti, estaríamos atrapados. Agradezcale a ellas. Las sirenas nos llevaron hasta ustedes. Cuando nos necesiten, solo canten, canten por ayuda. ¿Podemos jugar con ellas ahora, Ryder? ¿Sí podemos? ¿Podemos, podemos, 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 podemos? ¡Claro que pueden! Han sido muy buenos cachorros. ¡Sí! ¡Pongámonos! ¡Saludos con esto! Necesitaremos más que solo lana. Y tengo lo necesario en mi camión. ¡Oh! ¡Oh! ¿Latas de sopa? Para que son... Te lo mostraré tan pronto como las pintes de negro. Oh, ¿está bien? ¡Ruf! ¡Cañón de pintura! No lo entiendo. ¿Son para mi nariz? ¡Eso sería tonto, Marshall! Son para las orejas. ¡Ah, claro, las orejas! Sigo sin entender. ¡Ahora lo entiendo! ¡No está mal! ¡Buen disfraz! ¡Vamos! ¡Hora de hacer amistad con las verdaderas ovejas! ¡Hola, Ryder! ¡Rocky! ¡Marchal! ¡Pero qué bonito tu disfraz de Halloween! No es para Halloween. Soy una oveja encubierta. Así podrá escabullirse y averiguar quién hace esos hoyos en su cerca. Y yo le ayudaré a reparar la cerca otra vez, granjeroal. ¡Desarmador! ¡Oigan, ovejas! Saluden a su nueva amiga... ¡Benny! ¡Bebe! ¡Ups! ¡Cosquillas! Es decir... ¡Be! Ryder, hay un nuevo agujero en la cerca. Tres ovejas escaparon y se dirigen a esas colinas rocosas. Ve tras ellas, Marshall. Es muy peligroso para las ovejas tan pequeñas. Pero si el resto de las ovejas escapa... La repararé para que no lo hagan. ¡Tú ve! ¡Entendido! ¡Detente! No soy una oveja de verdad. Soy un Po-Patrol en servicio. Así que, por favor, retrocede. Las ovejas están en esa cueva ahí abajo. Sí, parecen muy asustadas. Tenemos que sacarlas de ahí. Pero la entrada es muy pequeña para cualquiera de nosotros. Tendrán que venir hacia acá. Creo que yo puedo hacerlo. ¡Cuidado, Marshall! ¡El terreno es muy inestable! ¡Oh! ¡Pf! ¡No se asusten, ovejitas! ¡Su amigo Benny está aquí! ¡Es decir, Benny! ¡Bee! 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 ¡Eso es! ¡Vengan aquí! ¡Bee! 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 ¡Buen trabajo, amigo! ¡Bee! ¡Bee! ¡Marshall! ¡También estoy feliz de verlas! ¡Bee! 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 ¡Espía, Chase! ¡Atrápalos! ¡Red! ¡Bee! ¡Bee! ¡Es decir, gracias! ¡Marshall! ¡Las encontraste! ¡Bien hecho! Gracias, Rocky. Estamos felices de regresar. Y no se preocupen porque las ovejas vuelvan a escapar. Porque reparé la cerca para siempre. ¿Garby era quien hacía los hoyos? Bueno, ¿quién lo diría? Parece que a Garby le gustaba tanto ese neumático que pateaba la cerca para estar con él. Dejaré ese neumático en el campo después de la siesta de Garby. ¡Gracias, Paw Patrol! No se preocupe, Granjero Al. Cuando nos necesite, solo aúlle por ayuda. Bueno, de vuelta al trabajo. Es decir, oiga, no soy una oveja, soy un cachorro. ¡Ups! ¡Uy, lo siento! ¡Súper cachorros! ¡Llamada de alerta! ¡Ryver nos necesita! ¡Espérenme! ¿Quieren palomitas? ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¡Gracias por venir tan rápido! ¡Apollo, el súper cachorro, está en problemas! El rey araña capturó a todos los conejos de la ciudad, así que rastrearemos a Apolo hasta su cueva para capturarlo. No te preocupes, te salvaremos a Apolo. Y también a esos preciosos, pequeñitos, tiernos y espujositos conejitos. Es decir, ¡los salvaremos! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Marshall, necesitamos tu escalera para llegar hasta Apolo. ¡Está muy arriba! ¡Listo para el rescate! Y Chase, necesitamos más luz para ver en esta oscura cueva. ¡Chase se hará cargo! ¡Shh! ¡Silencio cachorros! ¡Y cuidado con el pozo de brea! Chase, ilumina con tu linterna a Apolo para que Marshall y Rocky puedan verlo. ¡Súper! ¡Luz! ¡Guau! ¡Apolo! ¡Estás en una situación muy pegajosa! ¡Te ayudaremos! ¡Escalera! Ahora, Rocky, ve y desenreda a Apolo. ¡Sí! ¡Gracias, Rocky! Y justo a tiempo, mis oídos están sintiendo las vibraciones de... ¡Es el Rey Araña! ¡Rubble, rápido! ¡Usa tu excavadora para empujar rocas y bloquear este túnel! ¡Muy bien, amigo! ¡Le acabo de dar la pata a mi héroe! ¡Nunca más me lavaré la pata otra vez! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Guau! ¡Sí! Parece que llegó la hora. ¿Listos, cachorros? Enrollé toda la telaraña en pelotas y estoy preparado. ¡Guau! ¡Funcionará muy bien! ¡Chase, listo! ¡Activando cañón de pelotas! ¡Cañón de agua! ¡Patas de superhéroe! Mi amigo Rubble y yo hicimos ese muro superresistente. ¿Rey Araña? ¡Nunca lograrás pasar! Tal vez no te escuchó bien. Rocky y Rubble, denle a esa araña un poco de su propia medicina. ¡Lanzándote la araña! ¡Sí! ¡Apolo, tu turno! ¡Disfruta la caída! ¡Él no se rinde! Necesitamos algo más pegajoso. Rubble, sé que le temes a las arañas. Y el Rey Araña es la más grande. Pero, ¿podrías acercarte a él para mover esa roca del Pozo de Hebrea? ¡Sólo es una araña! ¡Después de todo, soy... ¡Super Rubble! No te asustes. ¡Sólo es una araña gigante! ¡Por aquí, Rey Araña! ¡Lo logramos, Rubble! ¡Ven por mí, Rey Araña! ¡Listo, cachorros! ¡Salgamos de aquí! ¡El Rey Araña no saldrá de ahí en mucho tiempo! ¡Excelente trabajo! ¡Todos son súper buenos cachorros! ¡No temáis, noble princesa! ¡Los cachorros de la mesa redonda os salvarán! ¡Oh, oh! ¿Pero quién rescatará a Marshall debajo del trono? ¡Marshall! ¡Hola, alcaldesa! ¡Ryder! ¡Hay una crisis en el castillo! ¡La escenografía cayó sobre el Capitán Turbo! ¡Hola, Ryder! Tranquila, alcaldesa Woodway. No hay trabajo difícil para un PAO Patrol. ¡Adiós, Ryder! ¡Sí! Gracias por liberarme de eso. De acuerdo, Capitán. Debo hacer una revisión médica. Pantalla de rayos X. Solo es un leve esguince. Lo vendaré. Descansa su muñeca por un par de días. ¡No puedo descansar! ¡Debo reconstruir rápidamente el castillo para la escenografía! No se preocupe, Capitán. Los PAO Patrol lo ayudarán. ¡Sí! ¡Ah, Marshall! ¿Qué? ¡Tú puedes salvar el espectáculo! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Te sabes el parlamento! ¡Y eres el único al que le cabe la corona! ¡Pero, pero, pero! ¡Yo solo sé ser caballero! Chase dice que le ayudaste a aprender sus líneas. ¡Ánimo, Marshall! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Bienvenido sean todos! Hola, Chase. ¿Raider? Pensé que querías ver la obra. Mira esto. Sin demorarnos más, les presento... ...al rey Arturo y los Cachorros de la Mesa Redonda. Él hace una vez un valiente grupo de caballeros. Soy el caballero Cavancelot. Soy el caballero Sumercelot. Soy el caballero Rascacelot. ¡Oh, sí! Ese es el lugar. ¡Soy Lady Volancelot! El líder de estos caballeros será el más valiente del lugar. ¡El más valiente del lugar! ¡Marshall! ¿Qué sucede? No puedo hacerlo. No recuerdo ni una sola palabra con tanta gente mirándome así. No te asustes. Te ayudaré a empezar. Está bien. Y yo soy Arturo. Y yo soy un autor. ¡Oh, no! Es decir, soy Arturo. Contemplad. El trono de la princesa está vacío. ¡Completar! El trono de la princesa está emitido. Es decir, está vacío. ¡Está vacío! ¡No! ¡No! ¿Quién salvará a la noble princesa? Tú puedes hacerlo. No temáis, noble princesa. Arturo y los valientes cachorros de la mesa redonda os salvarán. ¡Bravo, Marshall! ¡Bravo! ¡Bravo! Contemplad el hueso. ¡Se ve delicioso! Quien lo saque de la roca, se convertirá en rey. ¡Mirad a la princesa! ¡No temáis, noble princesa! ¡Ya sois libre, noble princesa! ¡Eso! ¡Buen trabajo, Marshall! Todos lo hicieron bien. Son muy buenos cachorros. ¡Ahí va! ¡Que viva el rey Arturo! ¡Que viva el rey Arturo! No se preocupe, alcaldesa Woodway. Yo los mantendré alejados. ¡Aléjense! ¡Cosas que muerden! Por favor. No pongas ningún miedo en tu cabecita de pollo, gallileta. Estaremos a salvo siempre y cuando... ¡Ay, no! ¡Buddy! ¡Bájalos ahora! ¡Por favor! ¡Allá voy, alcaldesa Woodway! ¡Tal vez no! ¡Oh, no! ¡Escalera! ¡Es muy alto! ¡Gallileta tiene miedo de bajar! ¡No se preocupe! ¡Tenemos mi red de seguridad! ¡La atraparemos! Bueno, está bien. ¡No tengas miedo, alcaldesa Woodway! ¡No es por eso que no me muevo! ¡Oh! ¡Una liana creció alrededor de mis pies! Tracker, usa tus cables para subir por la planta hasta la alcaldesa. Cuando llegues, usa el alicate de tu multiherramienta para quitar la liana de sus pies. ¡Suena estupendo! ¡Cables! ¡Buddy malo! ¡Lo hice! ¡Ahora liberarla a usted y a su gallina, señora! ¡Alicate! ¡Uy! ¡Cosquillas! ¡Gallileta, vamos! ¡Gallileta! ¡Buddy! ¿Cómo pudiste? Después de todo el agua y el sol que te di... ¡Alguien ayuda! ¡Esa planta traviesa se comió a mi pobre mascota! ¡No te preocupes, gallileta! ¡Estoy aquí! Creo que sé qué tipo de planta es Buddy. Es un amorus glotonus. ¿Un amorus? ¿Qué es eso? Amorus glotonus. Estas plantas comen insectos que solo se encuentran del otro lado del pantano. ¡Ah! Ahí es donde las plantas como Buddy crecen naturalmente. Sí. Buddy nunca debió ser plantado en este lado. El suelo es demasiado fértil. Pero si no come algunos insectos pronto, se enfermará. Tal vez si le traemos a Buddy de esos insectos, se abrirá para comer y liberará a Gallileta. Zuma, te necesito con tu aerodeslizador para cruzar el pantano y traer insectos especiales para Buddy. ¡A sumergirnos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Zuma! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Parece un buen plan, Ryder. ¿Pero cómo atraerá Zuma a los insectos? Apuesto a que uno de estos deliciosos bocadillos funcionará. ¡Yum! ¡Hora de pescar insectos! ¡Tienen suerte! ¡No temas, mi dulce gallileta, Chiquipú! ¡La ayuda está en camino! Tan pronto como Zuma vuelva con esos insectos. Cuando saquemos a gallileta, moveremos a Buddy a donde pertenece. Rubble, te necesitaré para trasplantar a Buddy. ¡Robble, a toda velocidad! ¡Eso es, insectos! ¡Sigan el bocadillo! Me parece que cogiste muchos insectos, Zuma. Muy bien, Chase. Usemos tu lanzador para lanzar este cebo de insectos hasta Buddy. ¡Lanzador! ¡Me están molestando, Ryder! ¿Podemos hacer esto pronto? ¡Claro que sí! ¡Da la orden! ¡Rip! ¡Lanza! ¡Te tengo! ¡Gallileta! ¡Oh, mi valiente gallinito! ¡Muy bien, Buddy! ¿Listo para dar un paseo? ¡Buen trabajo, Rubble! Bueno, amigos, hora de llevar a Buddy a su nuevo hogar al otro lado del pantano. ¡Ahí está Raymundo! ¡El circo va a empezar! ¡Damas y caballeros! Tengo malas noticias. Muchos de nuestros artistas y animales del circo no están aquí esta noche. ¡No podemos seguir con el espectáculo! ¡No habrá circo! ¡Pero me encanta el circo! ¡A mí también! ¡No se preocupen! ¡Ya sé quién puede continuar con el espectáculo! ¡Vamos y caballeros! ¡Tranquilos! ¡Seguiremos con el espectáculo! ¡Tenemos a un grupo de artistas que los dejarán asombrados! ¡Sí! ¿Quiénes son? ¡Son los Pau Patrol! ¡Ellos actuarán en el circo! ¡Nosotros! ¡Damas y caballeros! ¡Marshall, el magnífico payaso! ¡Gracias, amigos! Todos tienen talentos que pueden usarse en el circo. ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Así es excelente! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Sí! ¡Damas y caballeros! Esta noche quiero presentarles a un invitado muy especial. ¡Al nuevo maestro de ceremonias! ¡Gracias, Raimundo! Hoy tendremos un espectáculo muy especial. ¡Nuestro propio y maravilloso circo de cachorros! ¡Alas! ¡Este cachorro va a volar! ¡Ahora sí la sala! ¡Tarán! ¡Mi casa! ¡Mi casa está en llamas! ¡Yo lo apagaré! ¡Cañón de agua! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Increíble! ¡Y ahora, el gran final de la noche! ¡Sí, Pau Patrón! ¡Damas y caballeros, démosle un gran aplauso a... ¡Yunis, Ellie, Ryder y los Pau Patrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y tengo una buena noticia. ¡El otro tren del circo está reparado y ya viene hacia acá! Ryder, debo agradecerte a ti y a los Pau Patrón por salvar al circo. ¡Fue divertido! Cuando los necesiten, solo aúllen por ayuda. ¡Sí! ¡Muy buen trabajo, cachorros! ¡Fue un excelente espectáculo! ¡Son muy buenos cachorros! De acuerdo, vámonos a casa. ¡Nos vemos pronto, Raymundo! ¡Gracias, Ryder! ¡Yo puedo! ¡Maravilloso truco! ¿Te mereces una galleta? ¡Habla Ryder! ¡Hola, Ryder! ¡Hola, señor Porter! ¿Cómo va la fiesta? Ryder, escucha. Estamos a la deriva y nadie sabe quién navega el barco. El Capitán Turbo perdió sus anteojos. No puede ver nadie. Seguimos oyendo ese ruido como de... ¡Fantasmas! ¡Gachileta y yo no creemos en fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Qué rápido, sí! ¡Enseguida! ¡No hay trabajo difícil para un Pau Patrón! ¡Skye, tú y Marshall deben bajar la velocidad del barco! ¡Así Suma y yo subiremos a bordo! ¿Puedes bajar lo suficiente para bajar las velas? ¡Haré mi mejor esfuerzo! ¡Volveré en el barco! ¡Esta calabaza va a aterrizar! ¡Lo logró! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una vela abajo y queda una! ¡Oh! ¡Gay es la mejor piloto cocapo del mundo! Algo debe andar mal con ese timón. ¡Ah! Lo siento. Así que ella estuvo navegando. ¡Gallileta! ¡El fantasma de Halloween! ¡Gallileta! ¡Uy, la salvaste del fantasma! Gracias, Ryder. Y gracias a ustedes también. De nada, alcaldesa Goodway. De hecho, Gallileta era el fantasma. Ella movía el timón del barco. Creo que nuestro fantasma está detrás de esos barriles. Le diré que se vaya. ¡No, Ryder, ¡alto! ¡Cachorros! Bromeo con lo del fantasma. ¡Zuma, Marshall! ¡Todo estará bien! ¡Ryder, ten cuidado! ¡Miren, amigos! ¡Aquí está su fantasma! El ronquido de Wall-E retumba en los barriles haciendo ese sonido aterrador. ¡Y fue Wall-E quien se comió las galletas! ¡Son las velas otra vez! ¡Tiene que ser un fantasma! ¡Oh, una gata traviesa! ¡Cali! ¡Gatita traviesa! ¡Misterio resuelto! Gallileta era el capitán secreto. El ronquido de Wall-E hacía ese ruido aterrador. ¡Y Kali hizo las velas! ¡Guau! ¡Qué buen detective eres, Ryder! ¡Gracias, señor Porter! Ahora, si pudieras encontrar mis anteojos... ¿Cómo los que tiene en su bolsillo? ¡Sí! ¡Cómo llegaron ahí! ¡Ryder, eres un genio! ¡Ryder, agradezco mucho por rescatarnos y también a Gallileta de ese... Bueno, lo que sea que fuera... No hay problema. Cuando nos necesiten, solo aúyen por ayuda. Llevemos este barco al muelle para tener una verdadera fiesta de Halloween. ¡Guau! ¡Es hora de la fiesta de Halloween! Ahora que el barco está en el muelle, ¡que comienza nuestra fiesta! Me alegra mucho ver Tierra Firme otra vez. De hecho, me alegra ver cualquier cosa. Eso no sonó muy amistoso. No es Wall-E. Apuesto a que esta vez es el verdadero fantasma. Gallileta se siente un poco mareada para una fiesta en un barco fantasma. También, Kali. ¡Espera, quiero ver al fantasma! Creo que estás mareado, Alex. ¡Gracias, Ryder! ¿Cómo funciona? ¿Así? ¿Despega? ¡Marcha! ¡Súper! ¡Bajar velocidad! ¡Marcha! ¡Puedes activar tus cañones de agua! ¡Cañones de agua! ¿Ves, Marshall? Tus cañones de agua te ayudarán a apagar incendios y mantenerte en el aire. ¡Súper! ¡Quiero usarlos todo el tiempo! ¡Hola, François! ¿Cómo va la investigación? ¡La erupción entró en volcán! ¡Es decir, el volcán entró en erupción! ¡Esa es una emergencia! ¡Y yo estoy en un árbol con unos monos mientras mi primo está flotando en el mar! ¡Hola, Ryder! ¡Sujédate bien, François! ¿Qué te parece así? ¡Vamos en camino! ¡No hay volcán difícil para un Pau Patrol! ¡Cachorros! ¡Los necesito en la playa! ¡Ryder los necesita! ¡Lo siento! ¡Cuidado! ¡Cañones de agua! ¡Alcanzaste la máxima puntuación, Marshall! ¡Sigo siendo el mejor, amigos! ¡Detengo! ¡Me dirijo al barco, Ryder! ¡Oye! ¡Detente! ¡Una mamá mono! ¡Y un... ¡Mono adolescente! ¡Voy a necesitar más tiempo, Ryder! ¡Oye! ¡Lava! ¡Ve más despacio! ¡Hay un cachorro trabajando! ¡Marshall! ¡Necesitamos tu cañón de agua! ¡De inmediato, Ryder! ¡Ahí voy! ¡Mochila cohete! ¡Masiado rápido! ¡Ya estoy aquí! ¿Ahora qué? ¡Comienza a mojar la lava, Marshall! ¡Entendido! ¡Cañones de agua! ¡Wow! ¡Oye! ¡Funcionó! ¡Rubble! ¡Sígueme! ¡Te mostraré dónde están Kate y Callie! ¡Están justo ahí abajo! ¡Wow! ¡Fabuloso! ¡Wow! ¡Oh! ¡Marshall! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Oh! 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 ¡Esa es una forma de bajar la ladera! ¡Yo prefiero esta! ¡Oh! 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 ¡No intenten esto en casa! ¿Estás bien, Marshall? ¡Estoy bien solo! ¡Las estoy ayudando a bajar! ¡Me alegro! ¡Porque hace mucho frío y comienzo a temblar! ¡Tranquilas! ¡Las bajaré de esa silla tan pronto como salga de esta bola de nieve! ¿Estás bien, amigo? ¡Sí! ¡Pero mi colita está un poco helada! ¡Oye, Ryder! ¿Cuál es el plan? No puedo bajar la escalera de Marshall hasta aquí, así que pensé en construir una. ¿Ah? ¿Construir? Podemos construir una escalera de nieve gigante. ¡Una escalera de nieve! ¡Como esta! ¡Ruf, ruf! ¡Eso funcionará! ¡Con eso bastará! ¡Hola, Ryder! ¡Kali se está enfriando! ¡Yo las ayudaré a bajar! ¡Muchas gracias, Ryder! ¡Kali! ¡Kali! ¿Qué estás haciendo? ¡Kali! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mali! ¿Estás bien? ¿Cómo estás tú, Marshall? Estoy bien. Pero no soy un cachorro de nieve. Gracias por ayudarnos a bajar Hubiera sido una larga y fría noche en esa telecilla Nos alegra que aullaran por ayuda ¿No es verdad? ¡Sí! Yo sí De otra forma no habría podido deslizarme ¿Cómo vas allá arriba, Rocky? ¡Ya está listo! ¡Rocky, la llevas, amigo! ¿Quién quiere probar que el telecilla funciona bien? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Está bien! Todos merecen un poco de diversión Porque son muy buenos cachorros ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo! Muy buenos son Los cachorros En Bahía de Escura todos jugarán -"Po-po-po-po-po", Control... -"Wee!" -"Yay!" -"Weeeee15!" ¡D'opo-po-po... -"Po-po-po-po, patrol... ...Po-po-po, po-po, patrol... ¡Ai ilusión! ¡Ai! ¡Estoy bien! Quizás eres demasiada acción, Marshall ¡Vamos, equipo! ¡Mueve esas patas, Zuma! ¡No! Lo siento, Marshall ¡A alinearse y apilarse, cachorros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo! ¡Es mía! Con jugadas así será un excelente partido ¡Bien, cachorros! ¡Otra vez! ¿Jugaremos contra ellos? ¿Alcalde Handinger? ¡Le presento a las estrellas de Vaya Aventura! ¡Su equipo puede haber ganado todos los partidos que ha jugado! ¿Dijo todos? ¡Pero prepárese, alcalde! ¡Porque hoy sus bombas explotarán! ¡Un equipo de cachorros! ¡Espero que todos estén listos, Ryder! ¡Muy bien, cachorros! ¡A marcar puntos! ¡A marcar puntos! Ryder, creo que yo no debería jugar ¿Por qué no? Si practicaste muy duro Es que, pues, si alguien se lastima, quiero estar listo ¿Seguro que esa es la razón? Está bien, no tienes que jugar si no quieres hacerlo Pero, si te arrepientes, avísanos Bueno, jugadores Veamos su super espíritu deportivo en este espectáculo ¡Avísenos cuando ya sea suficiente, alcaldesa Goodway! ¡No cuentes sus pollos antes de que nazca el alcalde Handinger! ¡Oh, es un refrán, querida gallileta! ¡Rayos! ¡Falta de fondo nuboso por forzar ese fracaso! ¡Oh no, Marshall! Zuma y Rocky necesitan atención médica de urgencia ¡Allá voy, Ryder! ¡Rayos X! ¡No hay fracturas! ¡Solo es un 15! ¡Gracias, Marshall! ¡Venda! ¡Oh, me siento mejor, Marshall! ¡Gracias! ¡No hay problema, Rocky! Ahora, pongámosle hielo a tu cola, Zuma ¡Para bajar la inflamación! ¡Gracias! ¡Supongo! Marshall, ¿quieres jugar? ¿Qué? ¿Yo? ¡Te necesitamos! ¡O si no, nos quedaremos sin jugadores! Eh, Ryder, sabes, soy algo torpe con la pelota ¡Pero queremos que juegues, Marshall! ¡Sí! ¡No nos importa si eres bueno! ¡Eres parte del equipo! ¡No hay juego difícil para un Pou Patrol! ¡Marshall! 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 ¡De acuerdo! ¡Trataré! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡La tengo! ¡La próxima vez podrás, Marshall! ¡Doble rayos! ¡Vamos, Bombas! ¡Vamos, Bombas! ¡Marshall! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Miren! ¡Hice una canasta! ¡Con mi cuerpo! ¡Raf! 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 ¡Buen tiro, Marshall! ¡Nos hiciste ganar! ¡Yee-ha! ¡Increíble! ¡Miren esto, amigos! ¡Bien! ¡Aléjate de mis tartas! ¡Vete! ¡Chum! ¡Ups! ¡Wow! ¡Marshall! ¡Eso fue suerte! ¡Apuesto a que es mi nuevo collar! ¡Me da suerte! ¡Ah! Yo necesito un poco de suerte ahora ¡Mmm! ¡Rinder! ¡Nuestro amigo Buito! ¡Está a punto de caer! ¿Qué pasó? ¡Una fuerte brisa rompió la rama en donde está su nido! ¡Y él tiene su ala lastimada! ¡Así que no puede volar! ¡Vamos en camino! ¡No hay trabajo difícil para un Pau Patrol! ¡Cachorros! ¡Llamada de alerta! ¡Aider nos necesita! ¡Wow! 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 ¡Tarán! ¡El mejor aterrizaje de todos, amigos! ¡Debe ser el collar! ¡Escalera! ¡Escalera! ¡Cinta adhesiva! ¡Resiste, Buito! ¡Allá voy! ¡Ey! ¡Wow! ¡Estoy bien! ¡Wow! ¡Por lo general soy yo quien cae por la escalera! ¡Gracias, collar de la suerte! ¡Chase! ¡Necesito tu tirolesa en caso de que Marshall y Rocky necesiten tu ayuda! ¡Chase será a cargo! ¡Oh! ¡Ten cuidado, Marshall! ¡Esa rama rota no puede soportar más peso! ¡No se preocupe, Capitán! ¡Con este collar de la suerte, nada malo puede pasar! ¡No se preocupe, Capitán! ¡Perfecto! ¡Lo logré! ¡Buen trabajo, Rocky! Oye, Marshall, la rama está asegurada. ¡Sí! Porque mi collar de la suerte no dejará que nada malo pase. ¡Tiroleza! ¡Fantástico rescate, Marshall! ¡Gracias, Capitán Turó! ¡Chase, ahora! ¡Tiroleza, vuelve! ¡Guau! ¡Qué suerte que esa rama estuviera ahí! ¡Este cuñar es increíble! ¡Oye, Marshall! ¡Es hora de regresar! Supongo que tendré que ir por el camino largo. Voy a vender tu olita en el cuartel. ¡Ja, ja, ja! ¡Mi collar! ¡Espera! ¡Lo alcanzaré! ¡No, Marshall! ¡Es muy peligroso! ¡No es gran cosa! ¡Solo tengo que... ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mi collar me da buena suerte aunque no lo esté usando! ¡Oh! ¡Salvadinas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena atrapada, Marshall! ¡Debe ser tu collar de la suerte! ¡No! ¡No es mi collar el que me da suerte! ¡Es tener tan buenos amigos! ¡Rider! ¡Gracias por ayudarme a rescatar a Boito! ¡Y por rescatarme a mí! ¿Sabes lo que dicen, Marshall? ¡Cuando nos necesites, solo a una por ayuda! ¡Marshall! ¿Pueden verme? Creo que es hora de descansar un momento, Ryder. Uno de nuestros actores necesita una siesta. ¿Quién? ¿Chase? Que tengas una linda siesta, Marshall. Estoy súper despierto. No necesito... ¡Marshall! ¡Despierta! ¡Tenemos que hacer algo! Una bruja lanzó un hechizo de sueño sobre Katie y ahora está atrapada en el cuartel. ¿Y? Solo suban por el elevador y despiértela. ¡No podemos! ¡Hay un dragón ahí! ¿Dragón? No. Es solo Chase usando un disfraz. ¡Ryder! ¡Ayuda! ¿Qué sucede, cachorros? Tenemos que rescatar a Katie, pero no podemos pasar a ese dragón escupefuego. ¿Dragón escupefuego? No puede ser. ¡Cuidado! Está bien. Esto es grave. ¡Gravemente delicioso! Nada mejor que salchichas de hígado bien asadas. ¡Rabu! ¿Cómo puedes pensar en tu pancita en un momento así? Porque siempre pienso en mi pancita. ¡Ryder! ¿Qué vamos a hacer? Ni siquiera podemos acercarnos al cuartel. No te preocupes, Marshall. Podemos hacer esto sin el cuartel. No hay trabajo difícil para un PAW Patrol. ¡Perrobot! ¡Te necesitamos! ¡Bien! Está ocupado jugando. ¡Cañón de agua! ¡En el flanco! ¡Es todo lo que tienes, dragón! ¡No debí preguntar! ¡Mochila-cohete! ¡Ryder, ayuda! ¡Giro en 720 grados! ¡Muy bien! ¡Tranquilo, Marshall! ¡Tu escorta ha llegado! ¡Sí! ¡Cañón de pelotas de tenis! ¡Cañón de agua! ¡Pinta! ¡Tú la llegas, dragón! ¡Coete supersónico! ¡No! ¡Fallaste! ¡Eso no es bueno! ¡No te asustes, Katie! ¡Te sacaremos de ahí muy pronto! ¡Me refiero a la forma en que el dragón llora! ¡Sus bigotes están enredados! ¡Con razón! ¡Estaba molesto! ¡Si pudiera llegar a la espalda del dragón, podría arreglar sus bigotes! ¡Está bien! ¡Iré allá en unos minutos! ¡Hola, amigo! ¿Está bien? ¡No voy a lastimarte! ¡Shh! ¡Está bien! ¡Ven, chico! ¿Me das un paseo? ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Gracias, dragón! Y cuando tengas problemas, solo ruge por ayuda. Pero sin el fuego, por favor. Creo que es muy tierno. Como un grande y adorable dálmata. Solo es un gran dragoncito. ¡Con aliento a barbacoa! ¡Marshall! ¡Despierta! ¡Te vas a perder la obra! ¡Me quedé dormido! ¡Rápido! ¡Nos perdemos la obra! ¡Aquí está! Al aire. En tres, dos... ¡Buenos días, Bahía Aventura! Hoy, Marshall, el cachorro bombero, tratará de ganar el trofeo por completar el circuito de rescate en el menor tiempo del mundo. ¡Muy bien! Dar lo mejor y olvidar lo demás. Si puede tocar la campana del ayuntamiento en menos de diez minutos, ¡es el del cachorro bombero más veloz del mundo! ¡Aventura! ¡Marshall! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Estoy bien! ¡Está logrando un buen tiempo! ¡Vamos! 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 ¿Cómo va el tiempo? ¡Vas muy bien, Marshall! ¡Te quedan seis minutos! ¡Apagaré ese fuego de inmediato! ¡Cañón! ¡Chorro de agua! ¡Lo hice! Ahora debo llegar al ayuntamiento y tocar esa campana. Dar lo mejor y olvidar lo demás. ¡Oh, no! ¡Fuego! ¡Yo me haré cargo de eso! ¡Chorro de agua! ¡Qué horror! ¡Esto pudo ser un desastre! ¡Así se hace, Marshall! ¡Gracias! Ah, pero creo que ya no podré romper ese récord. ¡Te quedan treinta segundos! ¡Da lo mejor! ¡Sí! ¡Ve por el récord! ¡Sí! ¡Ve por el récord, Marshall! Dar lo mejor y olvidar lo demás. ¡Ve por el récord! ¡Marshall está adentro! ¡Cómo lo hice! ¿Logró hacerlo romper el récord? Amigos, me temo que Marshall llegó un minuto tarde Es una lástima ¡Lo hiciste bien! ¡Super Marshall! Bueno, di lo mejor de mí ¡Claro que sí diste lo mejor! Te detuviste para apagar un verdadero incendio Aunque te costara el récord ¡Eso te hace un héroe de Bahía Aventura! ¡Felicidades, Marshall! ¿Pero este trofeo es para el cachorro bombero más veloz? Bueno, ya no Este trofeo es para el mejor cachorro bombero del mundo ¡Guau! ¡Gracias! ¡Eso es, Marshall! ¡Sí, Marshall! ¡Buen trabajo, Marshall! ¡Diste lo mejor de ti!